¿Qué tal? Bienvenidos a esta celebración especial que es el tema 2 de la unidad 6 de tu libro número 5. Mi nombre es Adriana y los quiero invitar a descubrir la presencia de mamá María entre nosotros. También conoceremos cómo ella nos fue dada por Jesús para que sea nuestra madre. Sí, así es. María es nuestra madre. María es la madre de la iglesia. Este es el nombre del tema del día de hoy. Y bueno, para iniciar pues siempre lo hacemos con una oración, pero en esta ocasión vamos a hacer un canto. Así es de que nos vamos a disponer con todo nuestro corazón para cantarle a María. ¿Listos? ¡Gracias! 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 Madre, 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 Madre. Con este canto que acabamos de hacer, hemos hecho sonreír a la Virgen. Ahora también pediremos la presencia del Espíritu Santo para que venga y nos ayude a que podamos entender y a retener lo del tema del día de hoy. Esto es para que no se nos olvide nunca. Y decimos, Espíritu Santo, ven a llenar nuestros corazones y nuestras mentes con tu luz. Así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, como ya les había comentado al principio, Jesús nos ha entregado a su Madre para que también sea Madre Nuestra. Vamos a ver el momento en el que ocurrió este suceso. Pongamos mucha atención en el video. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué les parece esto que hizo Jesús? ¿Por qué creen que haría algo así? ¿Se dan cuenta que a partir de este momento Jesús se entrega a su Madre como Madre del discípulo y éste se convierte en su Hijo? ¿Qué misión creen que Jesús le estaba dando a su Madre? ¿Cómo respondería al discípulo después de esto? ¿Cómo creen que se comportaría con María? Las respuestas a todas esas preguntas las vamos a ir descubriendo poco a poco. Primeramente, en el video vimos a uno de sus discípulos acompañando a su Madre. Pues bien, este discípulo es Juan. Juan es el discípulo amado de Jesús. Era el más cercano a Él. Siempre lo acompañaba, hasta en esos momentos tristes, cuando estaba en la cruz. Siempre acompañando a su Madre. Este discípulo representa a todos los seguidores de Jesús. Es decir, representa a toda la iglesia. Si te representa a ti, nos representa a mí, nos representa a todos. Por eso decimos que antes de morir, Jesús miraba en Juan a toda su comunidad. Tanto a aquellos que eran sus amigos en ese momento, como a los que después seríamos sus amigos, que le conoceríamos y nos haríamos sus seguidores. Sí, también a nosotros. Jesús sabía que después de morir vendrían momentos muy difíciles para sus discípulos. Por eso pensó en dejarles a su propia Madre. Para acompañarlos y para mantenerlos firmes en la fe. Quién mejor que ella, que los cuidó, que los vio crecer, que estuvo con Él durante todos esos años de su vida en Nazaret. Para ella poder guiar a sus apóstoles, como a sus propios hijos. Jesús sabía que ella era una buena madre. María estuvo con ellos a partir de este momento. Incluso en el momento en que recibían al Espíritu Santo en Pentecostés y comenzarían su misión, ella estaba presente orando con ellos. María les acompañó en los inicios de la misión que a ellos les había dado su Hijo. Y desde el momento en que Jesús entrega a su madre, a su discípulo Juan, ella se convierte en madre de la comunidad de Jesús. Con esto, en madre de toda la iglesia. Así como ella lo hizo con los apóstoles, de acompañarlos y de mantenerlos firmes en la fe, ella sigue acompañando a sus discípulos en todo momento. Es decir, nos sigue acompañando a todos nosotros. ¿Cómo lo hace? Nos anima, nos fortalece, nos consuela, nos escucha y también intercede ante Jesús por nuestras necesidades. Nadie como ella conoce mejor a Jesús y nadie como ella nos puede conducir a Él. Entonces acudamos a nuestra Madre del Cielo para ser buenos discípulos de Jesús. En México, tenemos nosotros a la Virgen de Guadalupe, a nuestra Madre del Cielo en esta vocación. En México, todos debemos estar felices porque nuestra Madre del Cielo ha querido quedarse con nosotros. Sí, la Virgen de Guadalupe. Ella, a través de Juan Diego, en varias apariciones que tuvo con él, le pidió que fuese con el Obispo Fray Juan de Sumárraga para que le edificara una casita en donde todos pudiésemos ir a pedirle por nuestras necesidades. En todo hogar católico de México, se tiene siempre una imagen de la Virgen de Guadalupe. Esto es para mostrar el amor que tenemos por ella. Y ahora, el 12 de diciembre, estamos próximos a celebrar los 489 años de su aparición. Y cada 12 de diciembre es muy celebrado en México estas apariciones. Y ustedes, ¿ya tienen en casa, ya adornada la Virgen de Guadalupe? ¡Qué bien! Ahora, vamos a hacer una cosa. Vamos a decirle una frase hermosa a nuestra Santa Madre. ¿Sí? Vamos a hacer un corazón en una hoja de papel, ya sea en tu libreta o en una hoja en blanca. Miren, yo ya lo hice de esta manera. Vamos a hacer un corazón y vamos a poner en ello, dentro del corazón, una frase bonita que le queramos decir a nuestra Madre del Cielo. ¿Sí? Un piropo. Vamos a decirle algo bello. ¿Sí? Y ponemos nuestra firma aquí abajo, nuestro nombre. Entonces, esto vamos a hacerlo para mostrarle que hoy en este tema conocimos todo lo que ella nos ama y que fue entregada por Jesús para nosotros. Así es de que de esta manera lo podemos hacer. Otra cosa es que en su libro de la página 103, van a hacer esta actividad. Van a colorear el dibujo en el momento, este es el momento en que Jesús da a su Madre al discípulo Juan y que con esto es Madre también de nosotros. Y de este lado, vamos a agradecerle a Jesús que nos haya dado a su Madre, que nos la haya entregado, que también sea Madre nuestra. Una vez que hayan tenido hecho ya la actividad, le toman la fotografía y se la envían a su catequista. También en casa, no se olviden de la catequesis familiar. Acudamos con nuestros papás, que nos regalen cinco minutitos para poder hacer, platicar lo del tema. Ustedes también pueden decirle qué aprendieron del tema del día de hoy. Hacen la catequesis familiar para que sean familia, todos juntitos, y entonces vean de qué se trató el tema y todos lo puedan aprender. Bien, pues ahora nos vamos a despedir con la oración a nuestra Santa Madre. Y le decimos, Muchas gracias. Recuerden, soy Adriana y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego. Madre, 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 Madre. ¡Suscríbete!